Llevo rato sentado y fumando, viendo como me atrapo Todos me están buscando y yo sigo perdido en su cuerpo Pero tú tranquila, mira como camina encima de la mesa Yo viendo ese fuego desde la tarima, belleza diosa mira como me ilumina Me domina, depredador, asesina, toda una canina El veneno me está gustando y unos cuantos imaginando como fue que se me dio Ellos hablando y hablando, luchando y luchando Lo que no saben es que ese cuerpo ya lo tuve yo Y no, vamos a caer en el amor, se vale de todo Lo queremos, nos gustamos, entendemos y abusamos ya que esto se nos dio Adicto a mi veneno yo te lo voy a entregar Cada que lo quiera usted lo puede reclamar Mira bebé ya date prisa, quítate la camisa, vayamos a jugar Suave, sabe como me gusta, aquí nadie se asusta de lo que va a pasar Y cuando la busco sabe lo que va a pasar Le marco y sea lista, nunca elige al azar Cuando voy a su casa ya le gusta modelar Me tiene loco, completamente loco Tiene todo a su favor, ella sabe lo que aporta Me gusta ir atrás cuando caminas y le botas Ya tengo toda una fila de mujeres con pilas Así que no pierdas tiempo y vamos a subir la nota Sé que tú eres bella y yo no soy un semental Pero sé que estás a gusto cuando yo te trato mal Ya rompimos los trastes de este lugar Mejor tírate el humo que nos vamos a fugar Adicto a mi veneno yo te lo voy a entregar Cada que lo quiera usted lo puede reclamar Mira bebé ya date prisa, quítate la camisa, vayamos a jugar Suave, sabe como me gusta Aquí nadie se asusta de lo que va a pasar Y no vamos a caer en el amor Se vale de todo Lo queremos, nos gustamos, entendemos y abusamos Ya que esto se nos dio Y no vamos a caer en el amor Se vale de todo Lo queremos, nos gustamos, entendemos y abusamos Ya que esto se nos dio Y no vamos a caer en el amor